Salvador. ¿Qué pasó, Leo? Renacimiento 4T. Fíjate que... Ah, Salvador Gómez, perdón por no saludar. Este... Fíjate que el impacto que viene caminando ahorita, hay un gigante que está dormido todavía. ¿Ahorita con lo que es el impacto de COVID? Gigante que está dormido ahorita. Sí. ¿Goyo? Viene, viene, viene por ahí con Don Goyo, pero realmente el impacto que se tiene a nivel internacional, bueno, a nivel global, a nivel tierra. Ajá. El magma ahorita se mantiene en stand-by por el impacto de que se detuvieron todas las economías. Realmente el trabajo del humano queda detenido, que ahora sí que el movimiento de las energías produce calentamiento, y ese calentamiento estaba interactuando directamente en lo que es la superficie de la tierra. Pero, ¿si están rompiendo el fracking? Ese es otro impacto que ahorita quedó también poco en stand-by, y uno de los temas, por ejemplo, que se acaba de mencionar en las mañaneras, por ejemplo, de que uno de los procesos de impacto que se tenían era el fracking. Y, pues realmente, por ejemplo, el presidente dijo que cada una de las exploraciones que se tenían por medio del petróleo, no se estaba utilizando el fracking, se estaban utilizando los métodos convencionales de perforación. O sea, porque a veces están diciendo que ya fracturaron el fracking y no sé qué tanto. No, supuestamente ahorita ya no se está manejando, que era una de las dudas que se tenía del impacto que se seguía agudizando aquí en México. Pero ya claramente explicaron que cada uno de los procesos y nuevos contratos que se están generando ahorita en la puerta, es con el procedimiento convencional, el fracking ya queda fuera del trabajo de extracción. Tanto de gas como de petróleo. No se puede usar el fracking, por el impacto que se ha tenido. Ahora, esto conlleva la pauta de que el gigante ahorita está descansando y la tierra entra en una etapa de recuperación. Si ves el impacto, por ejemplo, se ha detenido. Ahorita tiene, ¿qué será? 15, 20 días, Leo. Se detuvo ya el despertar volcánico. ¿Por qué? A ver, dime. La mecánica del impacto con COVID detuvo lo que es con las economías. Esto impactó directamente en todo el entorno, en toda la tierra. Detuvo el crecimiento del magma y despertar volcánico. Se mantiene en stand-by. Ahí está. Está detenido. Pero, en algunas zonas, trata de despertar y ha presentado algunas variables en lo que es cerca de los límites costeros, donde el impacto ya no alcanza a repercutir por presión en el área de los volcanes, pero sí en el suelo marino. En el suelo marino hay zonas de calor, de impacto, por fisuras, salidas de magma. Este calor está repercutiendo a que algunas especies marinas las encuentren ya en la playa, saliendo. Muchos langostinos, manchas de langostinos, saliendo del mar. Les ha impactado lo que es el área de los azufres al momento de que se abre una grieta volcánica marina. Una grieta volcánica. En algunas zonas también ha impactado que algunos animales se encallan. Pero es el mismo proceso. Entonces, el proceso que se venía agudizando, pero se está deteniendo. Pero sigue el impacto de crecimiento. Alguno de los vestigios donde te estaba impactando más era en la zona norte de la tierra. pasando lo que es el área de los trópicos y con la variación que habíamos encontrado de uno, dos grados ya de inclinación de la tierra por el impacto de crecimiento en todo lo que es la zona de la tierra, zona norte, que es el trópico de cáncer, hacia arriba. Hacia arriba. Que realmente influyen los dos trópicos. El trópico de cáncer, el trópico de capricornio y el ecuador. Influyen directamente en las variables que están posesionando en esta variación, en esta variación de desequilibrio de los grados que ahora se tienen. Que te manda inclinación del magma. Detienes este crecimiento ahorita y trata de hacer un autoequilibrio. pero ya no crece porque se detiene el calentamiento terrestre. Ahorita nada más tienes el calentamiento del subsuelo. Pero nos acabamos de dar cuenta realmente ahorita de quitarnos la venda de los ojos que realmente nosotros causamos el impacto en la superficie del subsuelo. En la superficie de la tierra generando más calentamiento que se concentra con el calentamiento del subsuelo y la problemática de lo que está generando este calentamiento. Que se puede resolver. y ahorita es tiempo donde lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque se viene temporada de lluvias. Hay que ocupar esa agua para reintegrarla a donde la hemos dañado. O sea atacamos el foco de infección. El foco de infección sí, sí, sí. Si no lo hacemos si no lo hacemos realmente este impacto que venía teledirigido directamente por la IPCC que era la que venía enfocando en tratar de contrarrestar ya este calentamiento que se llevó a la OMS entre las patas. Pero trataba de contrarrestar este calentamiento muy fuerte que se tenía ya a nivel terrestre hacia donde nos estaba mandando. Nos estaba mandando a un posicionamiento de un despertar volcánico que realmente ahorita se han dado cuenta que se detuvo. Que se detuvo. Y se detuvo completamente. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita es cuando tenemos que atacar a dar soluciones. a mantener este gigante dormido y a tratar de reintegrar. Reintegrar es esa inclinación gradual que le estamos dando a la tierra para que no repercuta directamente en el cinturón de fuego y en la línea de fuego que encontramos que se traza. Detenemos todo esto y el impacto va a ser con nueva perspectiva, nueva visión hacia el futuro que no impacte tanto que no impacte tanto dentro del nuevo reordenamiento y dentro de esto por ejemplo podemos encontrar que México debe de cambiar ya la temática por ejemplo ahorita debe de haber un límite gradual de contaminación en el ambiente debe de haber un límite gradual gradual de número de vehículos que pueden circularle para no acrecentar y agudizar la contaminación que se venía acumulando acumulando entonces si es necesario apoyar como lo habíamos mencionado con el doble hoy no circula ya es necesario porque eso te va a mandar un rango de un límite de cuántos vehículos ya pueden circular por la ciudad y no rebasarlo en cuanto vuelva a rebasar volver a hacer otro protocolo de actuación porque es el que te va a impactar directamente a futuro aplicarlo dos veces a la semana Leo viene muy fuerte ahora espérate donde nos venga otra pandemia muy bien de eso y tú realmente con el mismo protocolo de hace 10 años no debes de cambiar tiene que ser algo más actual debe de ser al día de hoy al día de hoy porque ya no rebasa mucho la cifra no no te va a impactar más fuerte pero vas a dejar un estudio real con una muy buena cimentación que proyecte que proyecte tu forma de trabajo para las nuevas generaciones que vayan a gobernar para que se den cuenta de la verdad de las cosas de la verdad de las cosas y cómo debes de ir cambiando y por ejemplo este posicionamiento ahorita a nivel presidencia debe de marcar la pauta porque ya trata de abrir la economía pero tratas de abrir la economía ante una pandemia pero sin soluciones para la problemática que se tiene te va a tumbar más fuerte vas a tener una recaída es como si te acabas de operar te acabas de operar sales del hospital y te vas a trabajar tienes que guardar el reposo el reposo necesario para encaminarte a una muy buena recuperación Leo porque si no te encaminas va para abajo así es vas a volver a caer ahora tenemos que aprender de todo esto y realmente ahorita plasmar las soluciones si no las plasmamos ahorita viene una recaída con esto pero el impacto que tenemos ahorita tal y como va caminando esto es de tranquilidad en cuanto se despierten esas economías espérate para el próximo año porque se acabó viene mejor entonces si ya estás actuando en buscar soluciones buscar vacunas busca vacunas para todo para todo porque si falta nos va a hacer después de todo esto quien sabe que nuevas enfermedades nos conlleven a todo este despapalle no viene el despertar volcánico tú sabes que el impacto de la ceniza volcánica esa se mantiene en el medio es peor porque esa sí a ver cómo la quitas cómo la quitas no esto lo único que la puede quitar es la lluvia pero si ya cortaste el ciclo pero si ya cortaste el ciclo hidrológico cuando queramos va a llover no va a llover y ahorita que trata de normalizarse esto porque ya retiraste la mano humana que es la que te está moviendo todo hay que poner solución y sobre todo y sobre todo ahí sí nos tenemos que estar con pies de plomo ahorita sí tenemos que caminar con pie muy firme y despacito despacito pero enfocarnos realmente en la problemática y dar soluciones pero algo algo que tenemos que tomar en cuenta es de que si tomamos los mecanismos de solución de años atrás con la misma temática donde la gente que ha integrado respuestas con la misma problemática ante todas las computadoras del mundo si se metió con las mismas fallas las mismas fallas son las que vamos a acarrear a acarrear así es Salvador Leo estuvo bueno me dejas aquí a pensar ya saben señores suscríbanse dedito arriba ahí está la cajita de comentarios Leo Díaz Salvador Gómez Renacimiento 4T cuídense estamos a la orden nos vemos